Señala el delegado de la Comisión Nacional Forestal que ya han sido integradas 12 denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, incendios forestales que fueron provocados intencionalmente durante esta temporada, de las cuales esperan que sean investigadas y resueltas. Continúan, Profepa ha seguido la acción con PGR en averiguaciones previas y esperamos resultados de estos. De las que tengo noticia, directa del delegado Profepa nos reportaba 12 denuncias, también es parte de lo que le vamos a pedir que nos integren el reporte final. Mencionó que cada temporada de incendios se generan denuncias de las cuales la Profepa se olvida de investigar y sancionar a los responsables de los incendios, por lo que pedirán que integren el reporte de cuantas ya fueron resueltas y que no se queden en promesas de las autoridades federales. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.